Continuamos aquí desde la exposición Somos Industria y estamos con Raúl Esquiabia, el exministro de Producción y Trabajo de la provincia de Corrientes. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué momento vive hoy por hoy la Argentina en este sentido en cuanto a la producción y particularmente en Corrientes, la provincia en la que te desempeñas? Sí, nosotros necesariamente tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo, más que de corto plazo, más allá que lógicamente todos estos baimenes y tormentas financieras y movidas nos tenga un poquito de reojo mirando algunas cuestiones que tienen que ver con coyuntura financiera, pero es evidente que cuando hablamos de industria y de proyectos de parques industriales en los que estamos como política pública de largo plazo, es necesario que el plazo temporal escale en el tiempo. Entonces, desde allí lógicamente estamos en constante contacto con nuestros inversores, con los potenciales inversores, con los que ya están radicados para ver cómo esto impacta, pero también siempre hay que tratar de en toda esta cuestión ver algo positivo y me parece que tener un dólar que pega en los precios, pero que también impacta y mucho positivamente en nuestro grupo exportador que nosotros estamos tratando de ayudar a que se generen consorcios, a que exista mayor dinámica, también es un incentivo más que importante. Así que tratando de mirar siempre un poquito lo positivo ante tanta noticia por ahí no tan buena. ¿Y es difícil en esta coyuntura convencer a alguien de que invierta con todo lo que está sucediendo? ¿O es posible? El inversor, el empresario está curtido, me parece que de esta las conoce, las vivió varias. Por ahí los que vienen de otros países son un poco los que se sorprenden, nosotros tenemos mucha consulta de inversores chinos, por ejemplo. ¿No son los brasileños, me ibas a decir? No, no, chinos, chinos. Hay una inversión muy importante, por ejemplo, en frigoríficos, hay algunos inversores chinos tratando también de trabajar sobre infraestructura portuaria, que estamos fuertes en ese sentido con el gobierno de la provincia, trabajando sobre cuatro puertos, sobre la costa del Paraná. Así que ahí hay inversores. Para ellos todo esto es un poco complicado, ¿no? De entender culturas milenarias que miden en... Necesitan previsibilidad. Sus plazos están medidos en 200 años, 300 años, y nosotros estamos a ver qué pasa con el dólar mañana. Dios, Raúl, ¿están lanzando o ya lanzaron una red de parques industriales de la provincia? Sí, la ley de parques industriales, la ley que le da marco legal a los parques industriales de la provincia prevé la formación de una red. Y lo que hicimos con la gestión, a partir de que asumimos, es tratar de cumplir esa fría normativa y darle vida. Y entonces, cuando asumimos teníamos dos parques industriales provinciales, hoy tenemos cinco, con posibilidades de antes de fin de año, si acomodamos algunos papeles, poder tener dos más. Y con unos seis parques industriales que están de gestión municipal, los invitamos a conformar este club, este equipo y trabajar en conjunto, ¿no? Me parece que la complementariedad es fundamental. Los intendentes así lo han entendido, hoy nos acompañan en nuestro stand, y hay algunos intendentes también que nos están acompañando, parte de su equipo, nos dieron contenido para poder estar acá. Tiene un stand, quiero contarles, que tiene un stand enorme, llama mucho la atención en el otro pabezón. Sí, la verdad que estamos muy orgullosos, la verdad que felicitaciones al equipo que se encargó del armado, ni bien nos enteramos de esta expo, quisimos estar, porque venía justamente con esto de poder tener como una política pública sostenible en el tiempo, más allá de los vaivenes, como hoy veníamos hablando, y para eso tenemos herramientas que son interesantes, tenemos una provincia sólida desde el punto de vista financiero, no de este último tiempo, sino de hace muchos años, nos permite tener políticas activas en todo lo que tiene que ver con producción, con industria, con turismo, y que lógicamente todo lo que sea sector industrial pujante, tenga también una condición que para nosotros es absolutamente innegociable, que tiene que ver con el medio ambiente. Uno de los activos que tenemos también es el medio ambiente, Liberá, hoy como una de las maravillas que tenemos para exponer, y con mucho flujo turístico, entonces tienen que convivir ambos mundos, y me parece que estamos en el buen camino. Turismo con industria, ¿cómo relacionarlos, no? Sí, me parece que son actividades que generan movimiento económico, ambas son complementarias, me parece que no tienen por qué ser contrarias, me parece que son los paradigmas que desde el Estado tenemos que intentar hacer ver, somos primera provincia forestal, 550.000 hectáreas implantadas, con un potencial, con tierras recuperadas, de escalar a 2 millones más, eso indudablemente en el microclima que es suroeste, brasilero, litoral, argentino y un poco Paraguay, hace que seamos muy competitivos con el resto del mundo, la tasa de crecimiento, un pino que tarda, no sé, en España 25, 30 años para crecer, en Argentina, o en esta zona, crece en 10 años. Eso permite tener una ventaja competitiva, es única en el mundo, Brasil lo viene explotando muy bien, Uruguay lo viene explotando muy bien, y bueno, me parece que Corrientes, dentro del concierto de provincias, ha aceptado el desafío de convertirse en una provincia forestal, amigable con las nuevas tecnologías, buscando tener nuestra propia papelera, tenemos varios contactos, lógicamente vamos a ver con todos estos bienes financieros cómo terminamos de acomodar, pero... ¿Dónde la piensan instalar la papelera? Nosotros compramos hace poquito un parque, un predio, que va a ser nuestro futuro parque industrial en la zona de Ituzangó, Ituzangó y Santo Tomé, concentra la mayor producción forestal, es una de las cuencas más importantes que tenemos, y ahí tenemos proyectado, son 530 hectáreas, tenemos proyectado un parque industrial, seguramente también con algo de energía por biomasa, y un puerto. En ese lugar creemos que puede ser un buen lugar para que se radique una papelera. Lógicamente, cumpliendo todas las cuestiones ambientales, pero creemos que son necesarias para poder complementar la industria forestal, porque hoy estamos ocupando nada más que el 30 o el 35% del potencial, tenemos mucho material... Muchísimo para crecer todavía. Muchísimo para crecer, mucho subproducto que hoy es recibo, que lo tenemos que transformar por este concepto de economía circular, lo tenemos que transformar en un producto económico, en actividad económica, en trabajo. Así que estamos muy interesados en poder desarrollar eso que creemos que para Corrientes, así como para Neuquénes, Vaca Muerta, para nosotros la forestación seguramente va a ser nuestro gran motor. Y nos decía la gente que viene del mundo forestal, del sector privado, después de Vaca Muerta, la forestoindustria o el sector forestal es la segunda mayor inversión en la Argentina. en cuanto a capital. Por lo cual hay que usarlo, puede ser un lugar de mucha actividad económica, mucho empleo, pero también mucho ingreso y divisas para el país. Buenísimo Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Bueno, gracias a ustedes por invitar. Gracias Raúl. Gracias. 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 Gracias.